Muy bien, continuamos ahora y hoy tenemos invitados muy pero muy especiales. Están con nosotros tanto Horacio como Analia, que nos van a contar de una gran peña que se viene para el mes de octubre. Hemos estado desde aquí hablando de esta peña e invitando a toda la comunidad. Así que quiero primero decirle muy buenos días a ellos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, buen día, buen día a todos. En nombre del Hogar del Niño queremos agradecer principalmente a ustedes que nos dan este lugar para poder publicitar la gran peña que se viene. Y en segundo lugar queremos agradecer en nombre de todo el hogar a Héctor por esto de que nos da esta gran mano con la gran peña folclórica porque es él que se acercó al hogar para invitarnos a que organizáramos esto juntos. Nosotros nos encargamos, como el Hogar del Niño, de todo lo que es el evento y toda la parte artística está en manos del Señor. Bueno, lo que quiero decirte con dos minutos es por qué hacemos esta peña como hicimos el mes pasado el té, como hemos hecho tantas cosas anteriormente. Como ustedes saben, somos una gran familia en este momento con 22 criaturas en el hogar. Tenemos las necesidades que tiene toda familia multiplicada por 22. Ya sea impuesto, mantener los sueldos al día, los sueldos que van aumentando mes a mes, aunque es poquito, pero van aumentando y para nosotros nos significa muchísimo. Estar al día con los aportes para que el empleado tenga todos sus beneficios. Estar al día con supermercado, con verdulería, con carnicería. Y todo lo que se puedan imaginar, ya sea de salud, de educación, es mucho lo que debemos afrontar mes a mes, te diría que semana a semana. Pero bueno, entonces este tipo de cosas, esta peña o lo que vayamos haciendo, ayuda muchísimo, muchísimo, porque cada uno pone un granito de arena, pero en el hogar la bolsa de lo que se le suma es mucho para nosotros, nos ayuda un montón, nos va aliviando mes a mes y ya empezamos a trabajar. Nosotros ya en octubre se empieza a trabajar para Guinaldo. Siempre estamos con algo así, anticipándonos mucho, yo lo entiendo, pero la realidad es que si no lo hacemos así organizado, sería un desastre para el hogar. Esto que decías es interesante porque decís, bueno, hay 22 chicos dentro del hogar del niño en el día de hoy, más obviamente todo el equipo que trabaja para poder contener a esos chicos. Y además hay algo que vos no mencionaste, que debe ser también la cuestión de educación y de salud, que también lleva su movimiento. Eso es como que con el tema ya sea de educación o con salud, cada criatura que ingresa no sabemos su pasado, es muy poquito lo que sabemos. Entonces lo vamos descubriendo y con el tema salud, cada vez que llega un chiquitín o una chiquitina, tenemos que abarcar un montón de cosas, desde visita al pediatra, si el pediatra nos deriva, hasta el neurólogo o lo que sea falta, psicólogo, si el psicólogo nos deriva a un psiquiatra infantil. Entonces para cada chiquitito es impresionante lo que nos tenemos que mover. Gracias a Dios somos un grupo de comisión, somos como 20 personas, que estamos codo a codo trabajando, por ahí la cara visible es una u otra, pero somos un gran equipo. Ojalá un día podamos estar todos acá para que a todos nos vean la cara. Es mucho lo que se trabaja y tal vez de manera silenciosa, pero es mucho lo que se trabaja. Totalmente, bueno, se nota, se nota además por las condiciones en las que uno puede encontrar el hogar del niño cuando va. Ah, yo les puedo asegurar que cuando puedan, cuando quieran, comuníquense con la comisión, con Coralia, con Analia, con Juan, vayan a golpear en la puerta, toquen el timbre, y digan, puedo pasar a ver cómo está este hogar, si no lo conocen, si no fueron nunca, si fueron una sola vez hace mucho tiempo. Tómense esos cinco minutos, aunque sea un domingo por la tarde, la vueltita que uno da los domingos por la tarde, que sí o sí pasan por el hogar, pasen por allí, porque las condiciones en las que tienen ese hogar es excelente, realmente. Y además hay que decir que hace muy poco tiempo se inauguró esta obra maravillosa de los baños nuevos. De los baños, sí. Que fue toda una alegría. Sí, obviamente, era algo que deseábamos hace tanto tiempo. Aparte, como vos decís, queremos darle calidad en todo, en su día a día, que vivan igual que como viven nuestros hijos en nuestras casas. El tema del baño era complicado, funcionaba un solo inodoro, para tirar la cadena era con el balde, era una cosa tan complicada, y eso nos tenía mal. Y gracias a Dios el Rotary que nos ayudó, nos dio un empujoncito y pudimos trabajar juntos, y lograr esa gran obra. Pero ya te digo, siempre tenemos una meta por delante, siempre. Y tener el hogar con las cuentas al día es algo que nos deja dormir tranquilos. Totalmente. ¿Con eso, por ejemplo, van detrás de esas cuentas al día o están tranquilos en este momento, actualmente? A ver, siempre tenemos una sorpresita de, no sé qué, nos obligan a un cierto aumento, ya sea con las empleadas, o por ejemplo, que alguna empleada haya tenido algún tipo de inconveniente y hay que poner un reemplazo, eso era extra. Que una criaturita caiga, que esté internada, y necesitamos pagarle a alguien para que nos ayude a cuidarlo, es dinero extra. Que haya que derivar una criatura a un sanatorio privado, por un caso específico, con un médico que sea específico en eso, es todo extra. Claro. Llevar una criatura al jugado de Mercedes, hay que poner vehículo, es plata extra. Hay muchas cosas. ¿Qué hacemos? Te diría que vamos a la par, ni atrás ni adelante. Estamos ahí. Lo que surge, listo, lo tratamos de solucionar. Y nos sentimos orgullosos de que no pedimos plata prestada. Totalmente. Que somos autosuficientes. Exacto. Y ojalá podamos seguir así. Bueno, eso habla de una buena gestión también, ¿no? De un buen equipo en la parte directiva, en la parte de esta comisión. Bueno, y con respecto, bueno, porque me encanta hablar del hogar, porque siempre hay muchas actividades, anteriormente también estuvimos, cuando la gente de la escuela técnica, así con Patri, hicieron un despliegue en la calle, espectacular. La verdad que fue una tarde maravillosa. Maravillosa. Y fue una sorpresa para todos la cantidad de galletitas que se recaudaron, cambiando, era arte, por galletitas. Se acercó gente que ni nos imaginamos. La verdad que, nada, que quede en un rincón del hogar, todo eso estoqueado para que los chicos lo utilizan. Para desayuno, para merienda, para el colegio, o se llevan las galletitas en el jardín, o para la tarde. Ayuda, todo ayuda. Total. Tenemos cuatro bebés, así que también con el tema de pañales, imagínate los pañales que se usan diariamente. Es un mundo los pañales. La leche maternizada, por eso, nada, se utiliza el dinero que se va recaudando, ya le pará un montón de cosas. Exacto. Hoy, ¿cuál es la edad más chiquita que tienen? El chiquitín que tenemos es, creo que ya cumplió cuatro meses. Cuatro meses, ya cumplió cuatro meses, muy bebito. Sí, muy chiquitito. Hay uno de siete, ocho, por ahí. Sí, también. Sí, también, tenemos de todas las edades. De todas las edades, bueno, muy bien. Y hablando de mucha gente que se va sumando, en diferentes momentos de nuestra... En diferentes momentos, diferente gente de nuestra ciudad se va sumando para apoyar al Hogar del Niño, siempre teniéndolos en cuenta, siempre apoyándolos, siempre acompañándolos de una u otra manera, así como hizo Patrick en la escuela técnica, así como hace un montón de gente, como hizo el Rotary en su momento. Hoy tenemos que hablar de esta gran peña folclórica, señor. Bueno, esta es la tercera peña que organizamos para el Hogar del Niño. Este, bueno, acá tenemos que empezar agradeciendo a todas las personas que están colaborando. Exacto. Por empezar, los cinco artistas que están esa noche, vienen a los honores, los cinco. Tenemos, vea, Agrupación Argentino Somo, que son de Salto, después vienen los hermanos Caside, que son de Junín, Gustavo Ragio, que es de Dugan, Juan Relacíncopa, que es de Carmen de Areco, Brian Hilbert, que es de San Nicolás, y el dúo Horacio y Hugo, que son de Salto. Excelente. Y hay que decir, no hay que reiterar, eso hay que hacer hincapié, que vienen totalmente... Vienen totalmente sin cobrar un solo centavo. Siempre el hogar les arrima algo a los que vienen de afuera por la nasta y todas esas cosas. Claro, como una tensión. Sí, que en muchas oportunidades los chicos no las han agarrado, porque dicen, si nosotros agarramos esto, no estaríamos colaborando, que es un gesto muy lindo de los chicos que vienen de afuera. Total. Bueno, resta pedirles a todos los bailarines y peñeros que se acerquen esa noche para dar una mano al hogar del niño. Exacto. Bueno, entonces, gran peña folclórica, ¿cuándo? Bueno, es en... Yo primero, discúlpame, quiero agradecer a Luciano Siraco, que nos cedió el Club Sport, acá en calle San Pablo. Así que la peña es en el Club Sport el 5 de octubre. Bien, el 5 de octubre. A las 20.30 horas, tempranito nomás. 20.30 horas, bueno, desde ya que eran todos invitados. Bueno, agradecer también a la gente que, no sé si me corresponde a mí o a vos. Sí, por favor, ya diga. Hay mucha gente que ha colaborado. Sí, exacto. ¿Va a haber cantina? Sí, sí, con cantina han colaborado muchísimo. Eso, bien. No los vamos a nombrar a todos porque de algunos nos vamos a olvidar. Ok, y se van a seguir sumando. Sí. Colaboradores para la cantina. Y las entradas en venta, ahí en el hogar, yo tengo entradas en la veterinaria Buenar, que está en Alviar y Piedra, la veterinaria del Dr. Gobato, ahí me encuentran a mí, de 8 a 12 y de 3 y media de la tarde a 6 y media. Ok. Ahí pueden adquirir la entrada. También tenemos los teléfonos acá, que es el de Coralia, que es el 677059, el hogar 423858 y el mío 674135, donde pueden solicitar entrada o cualquier cosa que quieran. Ahí tenemos la plaquita en imagen para que ustedes recuerden, sí, si bien es una placa que estamos compartiendo ya desde hace varios días, reiteramos, Gran Peña Folclórica el 5 de octubre, a partir de las 20, 30 horas, organiza el hogar del niño. Se va a realizar en el Club Sport Salto, sí, como bien decía Héctor, con muchos artistas que vienen a colaborar también. La anticipada, hay que decir, 1.500 pesos y importa 2.000, es un precio muy accesible. Súper accesible. Es para que todo el mundo venga, que no sea la excusa de que la entrada es cara. Y lo que sí tienen permitido es traer el equipo de mate. Bien. Porque, bueno, nosotros en la cantidad vamos a tener, obviamente, empanadas, choripanes y hamburguesas de hamburguesa y también queremos tener cositas dulces para la hora del mate. Bien. Después como tipo postre. Claro. Un mate digestivo con algo dulce y eso te permite seguir pagando. Completito. Completito. Y, bueno, además con todos estos artistas seguramente arrancan temprano, arrancan 20, 30 horas. Pero, claro, ya con la excusa del mate, con la excusa después del chori, del sanguchito, lo que sea, del postre, y de seguir bailando, va a largar, ¿eh? Toda la noche pueden bailar. Toda la noche. El que va a cerrar, ese va a tocar hasta que quede la última pareja bailando. Exacto, exacto. Bueno, esperamos, obviamente, que toda la comunidad se sume a esta movida del hogar del niño. Así que vamos a repetir los teléfonos para que tengamos en cuenta cómo podemos acceder a la entradita. Ya. Así ya tenemos la anticipada. Bueno, como les decía, Coralia, 67, 70, 59. Perfecto. El hogar, 42, 38, 58. Y el mío, 67, 41, 35. Excelente. Bueno, Ana, me imagino que se están preparando con todo también para este evento y que ya empezaron, porque ustedes son de hacer mucho, de cocinar, ¿no? Y de hacer todo con excelencia. Así que eso está garantizado. Totalmente, totalmente. Seguro. Y hasta el salón va a estar decorado para la ocasión. Así que nada, estamos esperándolos y ojalá nos acompañen, porque es muy importante y que sepan que el dinero que ingresa, ya les conté, para todo lo que es destinado. Exacto. ¿Van a seguir con la feria? ¿Se terminó la feria? No, sí, la feria sigue. Ah, bien. La feria sigue. Mirá, casualmente, este 28, 27 y 28 de este mes, de septiembre, vamos a estar en la Casa del Pueblo de Dios. Bien, bien. Recuerden entonces, 27 y 28 de septiembre, en la Casa del Pueblo de Dios, se realiza feria, donde hay de todo, me dijeron que hay de todo, no solamente ropa. No, tenemos adornos, tenemos muchísima ropa desde chiquititos hasta para gente grande, para ambos sexos, tenemos adornos, hay moisés, hay... Calzado. Hay cosas que no... También calzado, mucho bolso, pañuelo, sombrero, de todo, lo que busquen. Así que, bueno, ya vamos a estar, obviamente, reiterando esta información para que todos nos acerquemos también a la feria que organiza el Hogar del Niño en la Casa del Pueblo de Dios, el 27 y el 28 del corriente mes. A ambos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a vos. Les recordamos, sí, vamos a volver a poner la placa. El 5 de octubre tenemos cita en el Club Sport Salto a las 20 y 30 horas porque se va a realizar esta gran peña folclórica a beneficio del Hogar del Niño. Está garantizado no solamente pasarla bien, sino además comer bien, que también es importante. Así que, ya saben, muchos artistas a los cuales les mandamos un beso enorme y les súper agradecemos. Y a la gente también del Club Sport, sí, que, bueno, que se pone esto al hombro y que dice, bueno, yo también voy a colaborar de esta forma cediendo el lugar, que no es menor. No, obviamente. Bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida. Muchísimas gracias. A vos.